de artesanos que están ofreciendo productos, sus creaciones para estas fiestas. Así que vamos a recorrer un poquito, voy a invitar acá a mi compañera Tati que está en el móvil, porque la idea es mostrar esta feria que estuvo toda la mañana, desde las 9 de la mañana que están los vecinos y las vecinas feriando, comercializando sus productos para estas fiestas que se aproximan y que siguen hasta las 9 de la noche, pero que mañana también van a estar acá en la Plaza Alcina, ubicada en Buenos Aires, la calle Buenos Aires, frente al Consejo Deliberante, esta plaza histórica de nuestra ciudad. Así que vamos a conocer un poco, a ver qué podemos encontrar en esta plaza. Vemos productos, juegos didácticos para las infancias, caballitos, autos, trenes, bueno, hamacas, propuestas para los niños y las niñas de la familia y que puedan recibir un regalo, un presente artesanal y didáctico en esta Navidad. Pero también podemos encontrar productos que estén destinados quizás a los más grandes de la familia, cinturones, billeteras, pulseras artesanales elaboradas en cuero, artesanías, joyería artesanal como anillos, aros, vemos acá también bombillas, no sé si el artesano querrá salir al aire, no quiere, no quiere. Así que bueno, seguimos mostrando un poco lo que, bueno, lo que está disponible, lo que está, los puestos que forman parte de esta feria que repito, está en la plaza Alcina de la ciudad de Viedma frente al Consejo Deliberante y que estuvo, está desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, quedan algunos minutitos más, pero que mañana va a continuar aquí en la ciudad de Viedma. Otro puesto más destinado a las infancias, juegos didácticos, elaborados en madera, con colores llamativos, bueno, acá justo queríamos charlar con algunos de los feriantes, pero acá el hombre está vendiendo, que está perfecto, esta es la intención de esta feria, que se organizó con distintos emprendedores y emprendedoras de la comarca, con motivo de estas fiestas navideñas, que vienen complejas, pero que, bueno. ¿Con esta? ¿Y qué hacemos? ¿Voy a corte? Bueno, ahí estábamos viendo todo lo que estaba sucediendo en la plaza Alcina de nuestra ciudad, como habitualmente sucede todos los años en el marco de la feria navideña, donde emprendedores, emprendedoras, artesanos, artesanas, se acercan. Comenzó el día miércoles justamente la feria y se va a estar desarrollando hasta el domingo, inclusive, obviamente el domingo no hasta las 9 de la noche como viene siendo estos días, pero bueno, tienen la oportunidad y la posibilidad de poder acercarse a buscar los regalos, a buscar, bueno, la gran cantidad de cosas y obviamente también para apoyar a emprendedores, emprendedoras, artesanos, artesanas. Recién escuchábamos a nuestra compañera Camila que nos iba contando todo lo que podía ver, lo que había en los distintos puestos justamente allí en la plaza Alcina, que por otro lado son las 9 menos 10, todavía tienen tiempo para poder acercarse. Hace unos días cuando compartíamos justamente también una nota que hacíamos con una de las artesanas en el comienzo de lo que fue esta feria, nos comentaba que están hasta las 9 de la noche por una cuestión de luz, ¿no? Porque no tienen luz eléctrica, entonces aprovechan la luz natural, la luz del día. Así que ahí podemos ir viendo un poquito de lo que hay, tenemos juguetes de madera para las infancias, justo recién estaban pasando por ese puesto, una interesante y linda propuesta para los regalos de esta Navidad y recuerden que hoy tienen un ratito más para acercarse, sino también mañana sábado van a estar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche y el día domingo a partir de las 9 de la mañana y por la tarde también. Como decía Camila, recién un contexto económico complejo, el que estamos atravesando, pero bueno, cuando queremos, podemos y decidimos elegir, regalar algo, bueno, tenemos opciones también que pueden acompañar las economías desde otro lugar, de otra manera y también apostando a emprendedores, emprendedoras, artesanos y artesanas. También recordar que como decía Bruno Cabrera, en el día de ayer los comercios están abiertos, van a estar abiertos el día domingo hasta las 4 de la tarde. Así que bueno, gran cantidad de opciones, diversidad justamente de opciones para poder elegir allí recorriendo la feria de artesanos y artesanas en la Plaza Alsina. De esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y ya en un ratito volvemos con el tramo final del día de hoy.